Una gran obra que unirá más a Chiapas, la autopista Pijijiapan-Palenque. Las cartas se pusieron ya sobre la mesa para la construcción de una supercarretera que uniría la costa y el Zoconusco con la zona centro y norte de Chiapas. La carretera Pijijiapan-Palenque sería el proyecto más importante del gobierno de Rutilo Escandón Cadenas, quien comienza su segundo año con este anuncio en una reunión con inversiones. Son 352 kilómetros de carretera. No hay duda sobre la importancia de esta vía, pero atravesaría una de las zonas más conflictivas que por años ha impedido la construcción de carreteras en toda la zona. Claro que generaría mano de obra y, como se dice, detonaría la economía de toda esta vasta parte chapaneca. Sin embargo, los conflictos agrarios e indígenas tendrán que ser superados. Ojalá se consolide esta propuesta. Soy Daniel Flores Mereza. Esta fue mi corona.